Buenos días, ¿cómo están chicos? Feliz lunes, feliz inicio de semana. Hoy amanecimos como con un poquito de sol nublado a la misma vez. Ya ven que va a haber un tropical storm, que como tal no va a ser como un huracán, sino un tropical storm. O sea, va a ser fuerte, pues lluvias fuertes, un poco de viento y todo eso, pero creo que no llega sino hasta mañana o hoy en la noche. No se sabe porque ya ven que todo esto siempre lo tienes que estar como chequeando, que a veces puede cambiar, a veces dice que mañana pero es el miércoles o si no el jueves y se retrasa. Casi, casi, casi nunca se adelanta. Ya ven cómo funciona esto, bueno, no sé, no saben. Esto del huracán o tropical storm se va formando, pero va como lento la cosa. Entonces, nada, amanecimos así, medio soleado, medio nublado. Hoy es lunes, se suponía que yo iba a empezar a entrenar el día de hoy. Creo que eso no va a suceder, sino hasta la próxima semana porque como Peter tiene libre, él no ha podido ir al gimnasio tampoco porque él va al gimnasio que está cerca de donde él trabaja y no puede ir a otros que estén por acá. Entonces, él no ha ido y yo prefiero como ir cuando él no esté, cuando él se vaya para el trabajo, despertarme, tener la motivación de irme porque él no está aquí en la casa. Pero cuando él está aquí en la casa, pues me gusta quedarme acá. O sea, prácticamente me gusta quedarme y hacer cosas con él y no salir y no hacer otras cosas que yo tenga que hacer que como tal no tengo nada que hacer, no tengo un plan. Estoy debatiendo. Echarme ese viaje a lo de las plantas a ver si voy, no sé, estoy pensándolo todavía. Pero nada, estudié haciendo una orden en Target porque no me queda más de mi avena y pues nuevamente obsesionada con mi avena. Bueno, no la avena que yo normalmente me hago. La avena esa que les mostré, que consumía desde hace mucho tiempo, lo de pasa lo dejé por cuestiones de que obviamente es más saludable si tú lo haces, porque tú sabes como la cantidad de azúcar que tú le echas y todo eso. Nada, obsesionada nuevamente, así que me pedí dos cajitas porque casi casi no trae, entonces se acaba demasiado, demasiado rápido. Estuviese chévere que viniese un montón. Pero nada chicos, pasando a saludar, a desearles un feliz lunes, feliz inicio de semana. Que la pasen bien, que disfruten este día y que pues si están acá en la Florida, obviamente que para cuando vean este vlog ya pasó esta tormenta tropical. Y bueno, tengo que recoger acá porque se acuerdan que en estos días vimos movie y así se quedó. No puedo esperar para arreglar estos cojines porque en realidad es el cojín que obviamente con el tiempo, como cualquier cosa, se estira y todo eso. Pero ya cuando nos movemos lo voy a arreglar, le voy a poner... Porque esto tiene como el pad, tiene un memory foam pad, pero la parte de arriba es como de un algodoncito que le ponen encima. Obviamente esto al estar estirándose, obviamente le tengo que meter uno que lo llene un poquito más. Miren, aquí les muestro este para que vean la diferencia de... Aquellos se dañan más porque es donde uno se sienta más, se acuesta. Este casi en la esquinita casi nadie se sienta. De eso se ven como no se estira o no se ve estirado como el otro. Lo bueno es que esto tiene arreglo. Así que por eso la verdad no me preocupa. Pero bueno, déjenme, me pongo a arreglar acá esto para que se vea presentable. Y si acuerdan ustedes de esta maquinita que les mostré hace tiempo, se lo voy a dejar en mi link de Amazon, es buenísimo. Es lo mismo que utilizan esos rollers para quitarlo. Tengas en las franelas y así, pero este no lo tienes que cambiar ni nada. Nunca lo he utilizado como tal en la ropa, lo utilizo más que en cama, en el mueble y así. Pero esto es como para quitarle cualquier sucio, por lo menos si hay cabello mío, de los perritos y así. Y bueno, no se vayan a asustar porque esto lo he utilizado y no he botado nada. No es que esto lo saque ahorita ni nada, obviamente lo utilizo en otras cosas también. Pero miren cómo sí saca pelitos. Nuevamente les digo, esto lo utilizo en muchas cosas, en sillas, en la cama, en cojines. Y llevo mucho, mucho, mucho tiempo que no lo limpio. Así que no se asusten, pero de que funciona, funciona. Y esto me encanta mío, así que se los recomiendo 100%. Y nuevamente chicos, mírenme cómo este lado no se usa tanto. Todo esto de acá se ve más firme y son solamente estos dos que están acá, que no se ven tan firmes. Pero nada, les quería mostrar esto porque obviamente hay personitas nuevas que me empezaron a seguir y así. Ah no chicos, ¿saben qué? Estuve volteando el cojín y de volteado no se ve eso arrugado. Para mí que era como del otro lado. Solamente este otro, uno solo, sí se ve un poquito más arrugado. Pero de todos modos, yo las voy a arreglar todas porque también se ve así como medio, un poquito medio amuñuñado. Por lo que les digo que eso tiene un memory foam y le ponen como algo de, que es de algodón. Y ya ven que el algodón al sentar, todo eso se va como moviendo, esparciendo. Entonces le queda como, así como en las almohadas igual. Con el tiempo la vas utilizando y se hace como bola. Lo que voy a hacer, ya cuando nos movemos, es colocarle un pad que ellos tienen, que es de algodón. Ponérselo, poné de memory foam y así va a durar muchísimo y no se va a poner así feo, ¿saben? Y lo voy a llenar bastante, bastante bien. Pero bueno, voy a botar lo que está aquí adentro porque les digo que no lo he botado desde hace mucho, mucho tiempo. Wow, chicos, esto es algo que siempre, siempre, siempre pasa. Y este que siempre está así, súper silencioso, súper quiet antes de que venga una cam. Me acaba de decir Peter que se acaba de despertar que va a ser categoría 3 cuando caiga acá la Florida. ¿Ven? Anteriormente decía que iba a ser un storm nada más. Por eso les digo, siempre estar cambiando las cosas siempre es diferente. Entonces voy, sí, porque sí voy a buscar lo de las platas porque como va a caer de categoría 3, no exactamente en Orlando va a pasar como más arriba de Tampa, pero obviamente nosotros vamos a sentir viento y lluvias fuertes y todo eso. Entonces tenemos que guardar las plantas y voy a ir a comprar la planta porque así de esa manera lo puedo guardar acá, ¿me entienden? No vaya a ser que venga para acá el huracán y bueno, destruya todas las plantas del vivero y yo me quedé sin la guava y sin la parchita. También tengo que guardar mis plantas acá de olivo que están súper lindas, les voy a mostrar. Miren, ahí están súper lindas las plantas de olivo. Bien, bien lindas. Ayer les eché un poquito de agua. Una vez como cada dos o tres días. No le puedo echar mucho porque, miren, ya estoy empezando a ver que se está poniendo como amarilla. Yo creo que eso es too much water. Eso yo creo que es mucha agua para ellas y por eso se me están poniendo un poquito amarilla. Esto es un poquito complicado. Yo creo que es mejor hasta olvidarme de ellas y no echarle agua, sino como una vez a la semana. También como ha estado como medio lloviendo un poquito, entonces se mojan y a ellas no les gusta. Déjenme también moverlas un poco porque a veces dicen que no las deje sentadas como en un sitio nada más. Porque si en ese sitio está lleno de agua, a ellas no les gusta. Pero ahí está. Yo espero que no se me vayan a poner feas. Mira, se están poniendo amarillas. Se supone que ellas deberían ser easy de take care of. O sea, no me debería preocupar mucho, pero vamos a ver. Ahí las tengo. Ya ando lista, chicos. Tengo agua. El día de hoy ando blue jean, chacletica, súper cómoda. Porque voy simplemente a eso y tengo que pararme en Target porque hice la orden de mi avena. Y necesito pararme. Quiero pararme también en TJ Maxx, Marshall, Ross, en cualquiera de esos lugares porque ya no me queda. Perdón, no es que no me queda. Es que ya no tengo, se me dañó el cortacutículas. Entonces necesito ir a comprarme uno porque eso es demasiado, demasiado, demasiado necesario. Déjenme me pongo los lentes porque es mío que no se puede ver. Entonces a ver si paso de una vez. Pero el día de hoy sí andamos en un look bien chido, súper chido. Dejo la puerta abierta un poquito porque se sale el vapor. Y a prender el aire a todo lo que da. Porque ya saben ustedes, cantaleta de todos los días. No se aguanta este calor para nada. Y bueno, es tardísimo, chicos. Espero no tardar tanto porque quiero llegar a casa a editar. Porque ya ven que se viene el huracán este, siempre se nos va la luz, no va a haber internet. Es más, Spectrum ya me mandó el mensaje de que puede que no vaya a haber internet. Entonces quiero llegar a editar porque si no, imagínense. Ok, déjenme poner la dirección. Entonces voy a ir primero que nada al vivero. Me voy a comprar mi mata de guayaba y mi mata de passion fruit. Antes de que caiga el huracán este y lo destruya y luego no consiga más. Oh my God, chicos. Acabo de ver dónde van a poner el H-Mark que va a estar acá. Bueno, no sé ni para qué me emociono porque de aquí a que lo abran, obviamente yo ya no voy a vivir acá. Pero está acá, que obviamente tampoco me queda cerca de donde vivimos ahorita. Es como media hora. Pero acabo de ver ahorita que yo creo que cuando pasemos, me voy a parar para mostrarle a mi mamá. ¿De cuándo yo quería un H-Mark, chicos? Qué lástima que ya no vamos a vivir acá. Pero para las personas que no saben, H-Mark es un supermercado asiático y nada, venden de todo, chicos. Y aquí en la Florida no tenemos ni uno. Miren, chicos, ya llegué al lugar. Les voy a poner acá para que le den capture. Screenshot. Porque sé que muchas personas me preguntaron que dónde es el lugar. Entonces ahí se lo dejo, se lo puse. Denle en capture, llame. ¡Uh! No me digas que están cerrados. ¡Oh! No puede ser. Déjenme, les voy a escribir. Porque en Aguara manejé para acá y está cerrado. Déjenme, voy a escribirles. Yo creo que están cerrados es porque, como, va a haber lo del huracán. Puedes escribirles a ver. ¿Qué es lo que se llama? ¡Hola! ¿Están cerrados hoy? Estamos en el domingo, el domingo y el domingo. ¿Qué estás buscando? Solo quiero comprar la pasión de fruta y un árbol de guagua. Ok, estaré en el momento. Ok, genial, gracias. ¡Chay! Me lo van a vender porque es que, como les digo, ellos viven ahí al lado. Entonces ellos me los pueden vender. Así que ahorita nos vemos, chicos. Voy a ir a buscar mis plantas. Bueno, voy a esperar a que me abran. Ven, ellos viven allá. Y aquí es donde tienen el vivero. Y bueno, así fue mi culpa. No leí bien que decía que habría, o sea, cierran domingo y lunes y abren es martes. Martes a sábado. Aquí está la guayaba. Y miren, olive tree, solamente les quedan dos. Tres. Nada más. Wow. Y me voy a llevar... Mi passion fruit. Ok, me voy a llevar estos dos. Miren qué linda la guava. La guava está en 20. Y esta está en 16. Miren qué linda la guava. Oh my God. Muero de calor, mis chicos. Uf. Déjenme me refresco un poquito. Wow. Me compré las plantas. Y compré uno solo. No necesito tanto, chicos. Porque honestamente son plantas que dan mucho fruto. No necesitas como tanto. Al menos que, bueno, tengas una familia grandísima. Al menos que te quieras poner a vender, etcétera, etcétera. Pero nada. Yay. Y como pudieron ver, el de olivo ya no quedaban. Quedaban tres. Cuando yo vine, había bastantes. Entonces, imagínense. No sé si habrán venido algunas de ustedes. Porque yo les mostré el aviso. Entonces, no sé si vinieron a comprar. Pero bueno, vámonos de vuelta. Ah, no me sale la dirección del HMR. Bueno, tengo que ir a Publix. Perdón. Tengo que ir a Target a buscar mi orden. Y creo que voy a aprovechar y me voy a bajar a comprar que si pan o atún o algo así. Porque bueno, ya saben que no sabemos qué va a pasar con esto del huracán. Todo es incierto. Entonces, no se sabe. Pero eso sí, chicos. De la guava sí tenían... De guavas tenían bastante. De passion fruit. No tanto así. Pero todavía tenían. Le pregunté al señor. Porque el señor es el dueño. Que si cuando se acaba algo, ellos vuelven a traer. ¿Y saben qué me dijo? Me dijo que no. Que por lo menos ahorita que ya se va a venir el otoño, el invierno y todo eso. Ya no sacan de fruta o ya no venden de fruta. Porque obviamente es frío. No es temporada, ¿saben? Entonces, menos mal lo vine a comprar, chicos. Y compré uno. No me arrepiento de haber comprado uno solo. Porque como les digo, da demasiado. Mi vecina dice que es demasiado, demasiado lo que da. Pero como a mí y a Peter nos encanta el passion fruit. Entonces, espero sea suficiente. Porque ya ven ustedes que lo que yo estoy haciendo ahorita. O sea, las semillas que replanté. No me están saliendo. Pero nada de flores. Ni del mango, ni del passion fruit. Ni de... O sea, no. No me están floreciendo. No me están saliendo. Chicos, no pude pasar. Porque no había como para dar la vuelta. Tendría que dar el U-turn. Pero ahí es donde va a estar el H-MAR. Ahí dice H-MAR coming soon. No les puedo dar mucho zoom. Porque mi cámara no hace mucho zoom. Pero ahí es donde va a estar. Dice H-MAR coming soon. Ya le tomé una foto. Se lo voy a mostrar a mi mamá y a mi prima que entra. Ando en el supermercado chino. Comprando por Bentley, chicos. Voy a comprar camarones. Lo voy a comer con la salsa que me sobra. Y voy a agarrar acá vegetales. Ok. Bueno, ya llegué a casa, chicos. Por Bentley, voy a season... Uh, eso vamos a comer ahora, baby. Voy a poner la salsa esa coreana. Es demasiado rico. Y el otro lo guardo. Porque con uno es suficiente. Porque yo lo pico y así. Y compré camarones. Que me voy a estar haciendo ahorita. Porque todavía me sobra salsa del que hice. Y el que conmigo del crawfish. Entonces lo voy a comer con camarones. Compré más ramen. Compré mi gelatina que ya me lo estaba comiendo. Dumblings y vegetales. Así que déjenme, me pongo a cocinar. Ya son las 1 y 40. Espero me dé tiempo, pues, de editar. Voy a ver cómo quedó esto del ventilador de Peter. Que hoy lo acaba de terminar. Oh, por cierto. Lo terminó hoy. Lo ayudé, chicos. Y mi corazón empezó en ahora. A salirse. Pero bueno, vamos a ver cómo... Cómo se ve. ¿Eso está lento? Oh, my God. Peter no se esperaba que fuese así de lento. Sí, eso fue lo que yo pensé. Que es demasiado grande. Y es muy difícil de que se mueva. Pero... ¡Eh, Cora! ¡Cora! Por eso es que tiene el pie jodido. Peter dice que él siente un poquito de viento. Pero yo no siento nada, baby. No, ¿qué es eso? No, no. ¡Ay, tengo que meter los perritos! ¿Es el rey o es esto? Es el rey. Ok, déjenme meter los perritos. ¡Eh, Cora! ¡No! No chasing the chicken. No, tengo que entrar, pero no, baby. No, ahora. Miren, este es el control. Y te dice ahí qué tan fuerte, rápido y todo eso, pero... ¡Wow! ¡Qué lástima! The thing is, it's not like a little fan that spins quick. All it does is moves air. Peter está como en su cabeza pensando que sirve, pero... No, o sea... Dice él que mueve el aire, pero... Debería dar aire también. Baby, tú no te sientes porque esto es una gran área. Este es un todo edificio, pero se mueve el aire. Eso es lo que se debe hacer. Ok, déjenme meter a estos loquillos porque... Empezó como a llorar. ¡Vamos, Isaac! Pero... Le digo yo que perdí el tiempo. Porque, o sea... Se ve chévere, él dice, pero se ve chévere. Y yo, como que sí se ve chévere, pero... Obviamente yo sé que él estaba esperando que el ventilador diera. O sea, soplara bastante. Ese ventilador no sopla nada. Es simplemente como para airflow. Para mover el aire y ya. Pero, pobrecito. Hizo todo eso y no le funcionó como, pues... Le tenía que funcionar. Yo aquí ando cocinando. Voy a hacerme mis camarones. Estoy cocinando las papas. Ya ven que la papa se está un poquito cuando es toda completa. Y pues voy a almorzar. Son las 2 de la tarde. No creo ya que vaya a dar el tiempo, pues... De editar. Y ahí está mi comidita. Se ve así porque solamente lo herví y ya. Porque luego lo pelo y agarro la salsa ahí. Porque no me gusta desperdiciar y echarle la salsa ahí. Porque es como desperdicio. Luego se queda todo abajo y así. Y pues no me gusta. Así que voy a almorzar. Pitería comida. Si están comiendo, muy buen provecho. Terminé de editar, chicos. Voy camino a buscar mi... La orden de Target. Que, por cierto, estuve colocando otra. Y van a creer ustedes que no hay pan. Ni un tipo de pan. De regreso o si no paso al frente. Voy a ir a Publix a ver si tienen pan. Porque, ¿saben? Si llega a pasar algo. Porque mi amiga me está diciendo... Justamente ahorita está en el teléfono. No con ella. Me está diciendo que esta mañana escucho de ella que va a ser de categoría 4. Imagínense. Yo como que... ¿What? Yo lo vi de categoría 3. A preparar algunas cosas. Compré más tuna. Compré medio. Necesito encontrar pan. Yo, honestamente, no me preocupo así por comida ni nada. Piter y yo hemos ido hasta 3 semanas de overlanding. Sin luz. Sin nada. Nosotros vivimos es de... Literalmente de... El carro. De la batería al carro. Obviamente, Piter tiene una batería que fue la que utilizaron cuando hicieron lo del cuarzo. Que eso, obviamente, nos funciona bastante bien. Entonces, no... Honestamente, no me preocupo. Tenemos nuestra cocinita con gas. Y ya, no me preocupo. Pero, por lo menos, me gustaría tener tuna y pan. Porque eso, pues, ayuda bastante también. Entonces, nada. Voy a ir a buscar mi orden. Ahorita a Target. Y, como les digo, me paro en Publix a... A comprar pan. Llegamos a Target. Vamos a ver. Wow, chicos, miren. No hay agua. O sea, queda poquito, pero lo chiquito. Pero de los grandes... Nada. Y, bueno, queda de estos, de los caros. Pero nada. Ya agarré yo mis pan. Si quedaba. Pero no dejaba que compráramos en línea. No sé por qué. Pero, bueno, ya me voy. Llegué de Target, chicos. Estuve todo el tiempo en el teléfono con mi amiga hablando. En el chisme, ya saben. Compré Coca-Cola. Llevamos mucho tiempo sin tomarlo. No lo he comprado. Compré plátano. ¿Se acuerdan que les he dicho? Por cierto, estos recibos los tengo que escanear. Les he dicho que no me gustan los de Target, pero este es de la marca de ellos. Entonces, creo que va a ser diferente. El que no me gusta a mí es el de Dolly. Dolly o algo así. Dolly, creo. Entonces, agarré ese. Quedaba un solo pan de estos. De estos, chicos. No había mucho pan. Quedaban solamente que si vegos y así. Entonces, oh. Y quedaban de los que son integral y a Peter no le gusta. Así que quedaba un solo de estos White Classic. Lo agarré. Espero sea suficiente. Todavía tenemos un poquito. Mi avena. Me agarré dos de mi avenita. Que esta es la que me gusta a mí. ¿Qué más? Agarré tomaticos. Agarré aquí la mayonesa. Que aquí no estaba tan costosa, honestamente. Así que agarré la mayonesa. Y agarré más de tuna. Ay, esto solamente viene cuatro. Pero yo creo que todavía tenemos como dos más. Así que nada. No es que agarré mucho. Nosotros, como les digo, yo no me preocupo tanto. Porque nosotros somos personas que sabemos vivir así. Ya con hacerlo de Overlanding nos da la experiencia. Entonces, vamos a estar bien. Así que nada. Déjenme poner estas cositas. Ya voy a preparar la cena, chicos. Estaba viendo ahorita lo del video. Porque lo terminé de editar tarde. Pensé que no me iba a dar tiempo. Pero sí me dio tiempo. Así que tengo acá el puerco. El pork belly. Sazonando. Vegetales. ¿Qué vamos a hacer? Y pues ya puse a hacer el jasmine rice. Así que esto es lo que vamos a cenar. Que ya se los he mostrado anteriormente. No se los muestro mucho. Como queda el resultado. Porque no se ve así como que lindo. Ni nada por el estilo. Porque nos gusta bien quemadito el puerco. Entonces, no se ve tan bonito. Pero es riquísimo. Yo me cambié la pijama que quería esta mañana. Porque como este por ver y a veces chispea. Y esto. Y también me quiero amarrar este pelo. Porque lo tengo limpio. He estado utilizando el shampoo de Head & Shoulder. Pero este que es para cabello así como con mucho sebo. Que es lo que yo tengo. Me ayuda bastante. Me lo lavo dos veces. Y siento que por lo menos. Miren. Hoy lo he tenido limpio. O sea, casi que limpio. Hay otros shampoos que de una vez ya al rato me lo ves sucio. Aquí yo me lo veo y me lo siento todavía limpio. El otro día que también me lo lavé con ese shampoo. Me pasó igual. Porque Peter estaba utilizando el de Garnier Frutis. Y ese me da tan mal en el cabello. Hace que me apeste horrible, horrible mi cuero cabelludo. Y no me gusta. Entonces saqué otra vez ese shampoo. Yo lo había dejado usar porque yo dije. Ay, no me funciona. Que no sé qué. Yo creo que la clave de esto es utilizarlo. O sea, lavártelo. Quitártelo y volver a lavártelo. Y así sí me ha estado funcionando. Y como les digo. Yo siento que. O sea, no les voy a decir que está de lo más, más, más limpio. Sí que me dura un poco más que los otros shampoos. Lista ya la cena. Ahí está. Hoy vamos a comer como los chinos. En una tacita con palitos chinos. Así que se están comiendo muy buen provecho. Terminamos de comer, chicos. Oh my God. Comió demasiado rico. Es demasiado delicioso. Y yo hice bastante. O sea, yo hice una bandeja y media. Y yo dije. Bueno, seguramente lo voy a hacer todo. Si sobra, pues nos los comemos mañana. Ustedes van a creer que nos sobró. Pero no. O sea, nada. Nos los comimos porque estaba demasiado, demasiado delicioso. Me encanta cada vez que lo hago. Nada. Salimos a caminar. Y estaba una brisa bien, bien rica. Ya ven que se viene. Idalia, baby. ¿Es ese su nombre? Se viene el huracán Idalia. Entonces ya hay como brisita. Todavía no han metido mis plantas. Yo creo que mañana la voy a estar metiendo. Mañana me toca cita, chicos. En el... En lo del dermatólogo. Porque me tocaba la semana pasada. Pero lo tuve que cancelar. Porque pues fuimos a la finca. Entonces me toca. Yo creo que ya con una más. Y ya ni siquiera tengo que ir más. Así que vamos a ver cómo amanecemos mañana. Porque según... ¿Cuándo va a llorar, baby? Creo que empieza mañana la noche. O mañana en la noche. Es que empieza a llover. Ya ven que normalmente con esto del huracán siempre se retrasa. Nunca se adelanta tanto como tal. Pero dice que Peter que mañana en la noche es que va a empezar como las lluvias y todo eso. Entonces me va a dar tiempo de ir a lo de mi cita. Yo estaba pensando así cancelarlo o no cancelarlo. Entonces después hablaba con mi amiga. Y de mi amiga es como que yo todavía tengo que trabajar. Aquí en mi trabajo dijeron. Si ni siquiera los niños en las escuelas le han dicho que no vengan. O sea que no vayan. Aquí pues menos. Entonces ya todavía le toca trabajar. Así que nada. Mañana pues voy a mi cita. Y para salir pues ya de eso. Pero bueno. Yo ya me voy a pasar a esperar ustedes. Estamos aquí sentados reposando un rato la comelona. Y pues me voy a echar un bañito. Y nada. Espero hayan disfrutado de otro día más con nosotros. La verdad nosotros disfrutamos compartir con ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Como siempre no se vayan sin comentar aquí abajito. Darme like. Compartir el video porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un beso de. Y a donde creen que estén. Y nos vemos. ¿Cuándo baby? En el próximo video. Bye. Bye.